La manifestación que acaba de construir es la expresión de un elemento unizado de la ciudadanía, la palabra que se ha cuarteado y que ha quedado muy patente aquí en Valladolid, donde se ve que está emergiendo y que está creciendo un movimiento en contra de las políticas de los movimientos del PEDE. La manifestación de hoy y las movilizaciones que están en estos últimos días en la calle son una muestra de que la reforma está contestada, a la gente le parece mal lo que está haciendo el gobierno, considera que los derechos que hemos conseguido no pueden ahora echarse por tierra y por tanto yo creo que va a ser una de las múltiples movilizaciones ciudadanas que va a haber a partir de ahora. La relación que hacemos de la manifestación, de la jueza general de las movilizaciones es muy positiva, es una muestra muy clara, la gente, las personas no nos resignamos, hasta la reforma laboral, hasta el recorte de los derechos históricos que están teniendo los trabajadores y trabajadoras, simplemente es un punto de partida para mostrar que seguiremos trabajando y que luego en este año ya lo vamos a hacer para recuperar los derechos que están perdiendo y para que la reforma se eche para atrás.